¿Qué se necesita para que alguien se gane el corazón de su barrio? Si les hace falta plata, yo aquí les fijo. Estar para todos a toda hora. O ser la tribuna oficial de la cuadra. Para los banqueros del barrio, grandes emprendedores de pequeños negocios, ganarse el corazón de su barrio es posible, porque ellos llevan al barrio en su corazón. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.